La nueva era que llega con su fascinante entrega en las redes navegando, vamos evolucionando, vamos evolucionando de esta manera novel, alcanzando otro nivel, imprimiéndose en tu muro dando ese salto al futuro, diálogo dejó el papel, dando ese paso al futuro diálogo dejó el papel Diálogo dejó el papel Amén 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 Amén